En la película que se acaba de estrenar, One Piece Film Red, nos cuentan que a Sanks lo encontraron Roger y Ray Leigh en un cofre en God Valley, justo el sitio donde fue derrotado Chebek. Cuando este murió, Sanks tenía un año, es decir que las fechas pueden coincidir perfectamente. Hemos visto como la gente poderosa muchas veces tiene hijos también muy poderosos, ya sean Yamato, Dragón, Luffy... Así que no sería para nada descabellado pensar que uno de los hombres más fuertes que hay ahora en One Piece fuera el hijo de Chebek. Si esto fuera así, ¿pensáis que él no lo sabe o que simplemente está escondiendo el apellido igual que en su momento hizo otra...